Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza Que es una locura Morena Venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Quero perder Danza Kuduro Balanza Que es una locura Morena Venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Kuduro Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Oh, hoy, hoy, hoy Se llama Morena Lo Loira Venha a lanzar Kuduro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, no te canses ahora, no te canses ahora Quiero ver este futuro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, no te canses ahora Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás viva a lanzar Futuro, oye, oye, oye A los baños Tan plano arriba, cintura sola A media vuelta, danza futuro No te canses ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza